Paco Cecilio, muy buenas noches. Buenas noches Javier, a ti y a todos los telespectadores del Distrito TV y los Intocables. ¿Qué opinas de ese Real Decreto aprobado ayer por Pedro Sánchez? Pues sí, efectivamente, ayer Pedro Sánchez aprobó un nuevo Real Decreto, el Real Decreto quizá más importante de los últimos años o de lo más importante de la democracia, donde inyecta una cantidad de dinero ingente para, principalmente, como recalcó en su discurso, para que los empresarios no despidamos a los trabajadores. Siempre parece que los empresarios tenemos la culpa de todo lo que pasa en este país. Los trabajadores son los grandes, los grandes, los grandes, que hacen grandes, valga la redundancia, nuestras empresas. Luego, nosotros los empresarios, que sepa todo el mundo, que siempre defendemos y defenderemos a ellos porque son los que hacen grande y los que sacan adelante nuestro trabajo. A partir de ahí, se hacen unas ayudas a los ERTE, donde había una serie de dudas y una de ellas quedó disipada, que es que, además, también a las empresas las va a favorecer pagando igualmente los seguros sociales de sus trabajadores. Pero hay... ¿Quién es el gran perjudicado de todo esto? Como siempre, los autónomos. En la crisis se salvó a la prensa, se salvó a la banca, perdón, y se dejó hundir a los autónomos. Y ahora vamos camino de lo mismo. Los autónomos, a pesar de todo lo que se está oyendo, se pueden dar de baja y cesar su actividad. El autónomo, pues que para que lo entiendan todos nuestros telespectadores, pues el señor que tiene una actividad cesa esa actividad hoy o ayer y cuando esto se recupere se vuelve a dar de alta. Es decir, el señor que tiene una carpintería o el señor que tiene una fontanería o el profesional liberal. Pero todos esos autónomos que somos administradores de sociedades, es decir, autónomos societarios, no nos podemos dar de baja. Por lo tanto, no se nos han perdonado las cuotas de los autónomos, a pesar de todo lo que se está hablando en los medios de comunicación. Con lo cual, ¿qué ocurre con todo esto? Lo mismo que yo os decía en el mensaje que te mandé y la entrevista que me hiciste y la llamada telefónica que me hiciste el lunes pasado. Los autónomos volvemos a tener que hacer frente a pagos el día 1 de abril con cero ingresos. Y cero ingresos debería significar cero cuota de autónomo. Pues no. Vamos a tener que seguir pagando los de siempre, los autónomos, los gran perjudicados. Y luego hay un tema que desde las asociaciones empresariales y desde las asociaciones, por ejemplo, de comerciantes, de Acotex, la Asociación del Comercio Textil de Madrid, habíamos hablado y habíamos mandado escritos, pero no nos han hecho ni caso. Que son los alquileres, Javier. No ha tocado nada de los alquileres y ha apelado a la buena responsabilidad y la cadena de favores de los propietarios. Javier, yo me encuentro en centros comerciales y como yo, muchísimos comerciantes. ¿Tú crees que un fondo de inversión o una sociedad de capital riesgo que no tiene ni ojo, ni sentimiento, ni corazón, se va a poner a hacerme a mí favores? No, no me lo van a hacer. ¿Qué nos va a ocurrir? Que el día 1 de abril nos vamos a ver totalmente colapsado. Insisto, no ha tocado los alquileres y es un tema económicamente mucho más importante que los autónomos. Te puedo decir casos de locales comerciales, en centros comerciales y comerciantes amigos míos con los que he tenido la ocasión de hablar esta mañana que están pagando, Javier, rentas de 18.000, 20.000 y 25.000 euros que están auténticamente asustados porque el día 1 de abril les van a cobrar esas rentas y están, insisto, los comercios cerrados sin poder facturar. Y no ha tocado absolutamente nada el tema de los alquileres. Nada de nada de nada. Con lo cual, las medidas ayer del gobierno, fenomenal, 200.000 millones de euros para sacar este país adelante, estupendo, la mayor inyección económica de la historia de la democracia, fenomenal, se va a salvar a los trabajadores, son a los que tenemos que salvar porque son, insisto, los que hacen grandes a las empresas, pero sin olvidar que somos los autónomos los que creamos empleo en este país. Y una vez más, Javier, hemos sido los más perjudicados de esta crisis. Muchas gracias, Paco Cecilio, por tu valiosa opinión y por todos tus comentarios. Gracias de verdad. Javier, como siempre, un placer estar contigo y con todos tus espectadores. Siempre a tu disposición para lo que necesites.